La niebla ha vuelto a hacer de las suyas, la niebla y la velocidad, claro, un nuevo accidente múltiple en la A5 se ha saldado con casi 90 coches implicados y 35 heridos, uno de ellos grave con traumatismo cranoencefálico. Ha ocurrido a la altura de Navalcarnero en sentido Madrid y han tenido que intervenir los servicios de emergencia. El atasco, claro, ha sido monumental durante toda la mañana y los coches han sido desviados por la carretera de Toledo. Más de 30 heridos, uno de ellos grave en una colisión en cadena en la A5 sentido entrada a Madrid. Casi un centenar de vehículos implicados en este accidente a la altura de Navalcarnero, un siniestro que se ha saldado sin fallecidos. Los conductores implicados echan la culpa a la falta de visibilidad. En ese momento, a las 10 de la mañana, con la espesa niebla, era imposible ver a un metro de distancia. Ha sido la niebla la que ha provocado el accidente. De pronto no hemos vuelto, hemos visto el camión aquí totalmente cruzado por la niebla. Yo he frenado, pero este que venía detrás y otro me han dado dos veces. Y bueno, lo milagroso es que no haya pasado nada. ¿Ha habido tiempo de reaccionar? ¿La velocidad no era excesiva? Bueno, yo no venía muy deprisa, pero me temo que había gente que venía un poquito más deprisa de la cuenta. Con la niebla hay que tener mucho cuidado. ¿Ha sido un accidente por tramos? Porque primero se han golpeado aquí. Más adelante hay un golpe, ahora aquí otro y más atrás también hay otro. ¿Más atrás también? Sí. Sí, sí, sí. Nos hemos librado. Hoy hemos nacido otra vez. Había muchísima niebla y entonces yo de repente he visto un coche parado y yo he conseguido frenar, pero una furgoneta que venía detrás me ha dado y luego ya se ha ido para allá y han empezado a pasar coches y se han ido. Me ha dado la furgoneta y luego he visto que venían detrás dos camiones y digo, madre mía, es que me empotran ahí. ¿Tú ibas en esa furgoneta que está, vamos, totalmente destrozada por delante? Sí. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues había mucha niebla y cuando me he querido dar cuenta me he chocado contra un camión que había parado ahí. Los bomberos han tenido que sacar a dos conductores atrapados en sus vehículos. El resto ha podido salir por su propio pie caminando, huyendo de esta ratonera. En lo que he visto yo por el retrovisor oía pum, 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 porque estaba al lado de la barrera y el motorista, que es lo que más me ha impactado, ha salido por encima de los coches. Entonces es el primero que se han llevado. En coche hay acojona, pero en moto te puedes imaginar. Llegamos un momento que no se veía nada, entonces la gente empezó a frenar y ya se empezaron a dar y ya no hubo manera de sujetar el golpe. Nosotros hemos podido esquivar un camión, pero nos metimos entre un camión y un coche y por detrás lo único que oíamos eran golpes que se estaban dando. ¿Qué se hace en esos momentos? Correr, correr porque la sensación no veías lo que había detrás, nada más que sentías golpes. ¿Pero correr, cómo correr? Salirte del coche y quitarte del medio para que no tengas el peligro de que te puedan coger a ti y estar atrapado entre el accidente. Me he encontrado con una furgoneta cruzada y por intuición lo primero que he hecho es girar a la derecha. He girado a la derecha, me he estampado adelante contra una furgoneta y luego aquí que me he dado contra un camión. Yo al dar a la furgoneta es como que he abierto hueco en el medio, ¿me entiendes? Al abrir hueco en el medio ha pasado una chica y otro coche detrás y luego ya ha sido cuando ha ido viniendo todo detrás. Es sobrecogedor, la verdad, que estás en mitad de un accidente, no sabes qué ha pasado delante, no sabes nada y no estás nada más que escuchando los golpes y un poco asusta, da miedo. La colisión en cadena ha provocado una impresionante retención en los dos sentidos de la A5. Durante más de tres horas la circulación de entrada a Madrid ha estado interrumpida. Al final todos los afectados coinciden en que ha sido un gran susto, pero que los daños, la mayoría materiales, se pueden reparar.